Fue la segunda reunión con Tinelli. Sí, habían tenido un desayuno. Habían tenido un desayuno en la casa de La Baña, ahora un almuerzo en la casa de Tinelli. Ayer la sorpresa es que medio como La Baña sugirió que Tinelli iba a ser candidato a algo. Sí, 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 en la provincia. Y la reunión ayer con la mesa sindical que maneja Barrio Nuevo y otros. Yo tengo entendido que todos los dirigentes sindicales van a apoyar esa candidatura, que se va a demorar porque un poco la estrategia de La Baña es no definir ahora, primero como vos definís, empezás a tener todo lo que te va a criticar. Y además para que se definan algunas elecciones en el interior y que él no tenga que decir voy a favor de este o voy a favor del otro. Creo que obviamente tiene que armar, porque no es que quiero ser presidente. No, hay que armar un montón de cosas. Creo que va a jugar y que se conocería dentro de unos 60 días, con lo cual estaría Cristina, Macri, La Baña, y hay que ver si... ¿Masa? ¿Masa iría con La Baña? Yo creo que... O sea, por ahora mantiene su candidatura, pero me parece que de alguna manera trabajaron juntos en los últimos años. No me extrañaría que al final esté en el espacio de La Baña. Escuché como una fórmula La Baña a Tinelli, no sé por qué escuché ayer... Sí, sí, la tiraron. Mirá, tengo una cosa, Tinelli el año pasado, te acordás que se reunía con Vidal... Sí, sí, sí. Bueno, en algún momento se especuló que si Vidal era candidata a presidenta, que no, no lo va a hacer. Agarrar a la provincia. Y Tinelli podía ser candidato a gobernador. Claro. O sea, no tiene un partido muy claro, aparentemente. No, pero, ¿viste? Hizo declaraciones públicas, él dijo que... O sea, no lo mencionó, pero se manifestó en contra de la forma de manejar la cosa de Marco La Baña y dijo, prefiero que cambiemos gente dialoguista. Y mencionó a todos los, digamos, a Vidal, a Vidal, a Reta, a Frigerio. Yo creo que tiene más posibilidad La Baña de ir bailando que Tinelli de ir a la política. Bueno, yo te digo, perdóname, el sábado lo entrevisté en la radio. Sí. Teníamos una encuesta, ¿no? ¿Cómo veías a Tinelli este año? ¿Candidato a presidente, candidato a gobernador? La gente que decía. ¿Candidato presidente de San Lorenzo o conductor de Bailando? Sí. ¿Y ganó el conductor de Bailando? No, y él mismo dijo que él se veía ahí. Por ahora sí.